30 segundos, ida, contesta, D-Book, Lord, cuando no tengas pipí Vamos a ponerle todo Vamos a dejarlo todo, vamos a dejarlo todo La gente de arriba también, unamos todos Una mano arriba, cheque Cheque, cheque, cheque Rache, cheque, rache, cheque En tres, uno, dice dos Desagachese, se racha a veces, hace meses que empecé Sé que le recé, yo le pongo recé La mitad de mi cuerpo es HHC Y el otro 50% solo este HCC Soy Federer, teneme fe, mamen Cabo izquierda, co-derecha, mente brecha Trece sets, es lo que tenés set En el LPD, porque yo soy bueno MC Como Led Zeppelin Ese pelín, ese que te quiteo Te odio, dio, santo a vos y te rapeo Te aterra ver como lo hago en tu caramen Meo, meo, olvido de que bueno y que no es ni siquiera ra Pero no espero nada de vos Le pego a la pista, reviento el beatbox Luego da una, me llevo, da dos Fumo, go, trivente, ya tengo la tos Ostras, como rapeo en el beatbox Quieres más dos, one, two, dos, más, más, dos Más flow que traje, broma Sí, 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 sí Una que te paradigmas Mano, cómo? En tres, dos, uno Pero te voy a ganar, ya estoy viendo caer tus lágrimas Voy a mear justo encima de tu lápida Guachín, no entiendes que este no es tu hábitat Ese puro THC y acá le agarra la pálida Y qué mal, guacho este no tiene freestyle Así que al fin y al cabo vos sacas un sacrificio Explosión de rap, dinamita del desquicio Es como una llamada en la estación de servicio Se van, 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 van para afuera Todas tus técnicas no parecieron buenas Porque no entendés que acá mis sacotes duelen Mis sacotes son más gordos que Ville de Rockefeller Te fuiste y contaste chistes Histéricamente no aceptaste que perdiste ¿Viste? Contra mí el D-Book te enviste Yo soy una entampida y esta rima la elegiste ¡Tiempo! Fuertes aplausos Bien, me encanta este público, me encanta este público Jurado tiene una decisión a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Réplica! Va a la vuelta, arranca Lidon, contesta Ritter Ese vitazo está listo ¡Sumanos que están listas! ¡Mánalas, dirigente! ¡Mánalas, che! Sí, ¿cómo es? En 3, 2, 1 ¡Díselo! Y guarda que el Ritter se pone recontra cebado Está hypeado porque compraron los mexicanos Pero acá lo veo y no es tan bueno Vamos, de las últimas cuatro fechas Y a cinco te fuiste en octavo y te vas, bro ¿Vos te vas, bro? Estoy desarmando tu rima como muñequito Hasbro Ok, freestyle, voy de nuevo Te pego, pero no en boxeo MMA con McGregor Nos vemos Rappers, yo los prendo fuego Y vos hablas de Led Zeppelin Nos vemos Yo tengo la energía que a vos te baja del suelo Yo soy Led Zeppelin y hago una escalera al cielo Última Y me queda una más Seguro que esta voz no la disfrutás Vos sos una perra la que la encierran de más Cuando el dibuj viene con guerra Vos no podés estar en paz Por lo único que me arrepiento de rapear mal Porque vengo del sur Yo Pero yo tengo todo el sur ¿Cómo es? En tres, dos, uno Díselo Van artistas, yo soy separapista Separa la pista y no separa ni el loop Capaz que rapeo mal en Recoleta Ven y el 22 vas a ver cómo gano el viaje a Perú Para irme a la kingdom Soy un quino, me lo chingo Sueno distinto, vacilón, si lo sigo enmigo Rimo no me estiro Vos vacileo, casi leo fácil Creo como el Dillon Ahí va mi dedo Lo mide de dos en dos Veloce flow, yo se río Te cierro el telón Qué bueno el dibujo rapeando en el porche Qué más fantasma que dibujo Usar lentes de noche Última No veo el sol, tampoco tu rima No veo tu talento, ni tampoco tu autoestima Es más, vos no sos artista Yo los uso, no porque es tirar fachas Porque tengo problemas de vista Como vos problemas de freestyle Tiempo, 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 tiempo La máquina Ritter, la máquina Dibu Dios El jurado está listo y tiene una decisión No lo cuenta Tres, dos, uno Pasa Ritter Fuertes aplausos para Dibu Aplausos para Dibu